Bueno, ustedes saben que, bueno, cuando empieza a huile al débil, a mí me da como una ansiedad y lo saben, lo saben, lo saben, lo empiezo a perseguir por todo lado, por mi trabajo. Pues resulta que al Capitán Fauré no se nos podía escapar y nos fuimos hasta la Ciudad de México para que nos contara. De esos momentos sin camisa, de esos besos de emoción, ¿ya vieron los besos? ¡Ay, manita! ¿Ha salido todavía Verónica? Sí, sí, sí salió, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. En un sueño salvaje que tuvieron, acuérdate. Bueno, resulta que no solo a él le fui a preguntar, sino a Jimenita Navarrete, porque qué difícil trabajo tiene en mi hija. Y esto fue lo que me dijeron. Todas andamos buscando dónde está el Capitán Fauré. Hay muchas escenas, William, en las que te veo jugándotela de alguna manera. ¿Es verdad que tú, el Capitán Fauré, es el que se avienta al mar del barco de la tempestad? Sí, de hecho, esas escenas que vieron, llevaron doble para hacerlas, para aventarlo del segundo piso del barco, para las escenas de dentro del mar, a la hora... De hecho, las escenas que grabamos de noche, fueron desde las 10 de la noche como hasta las 5 de la mañana, toda la madrugada, con frío y oleaje de verdad. De hecho, estamos en el mar y ese día, por suerte, Dios nos dio la oportunidad de grabar con oleaje de verdad, o sea, el mar estaba picado de verdad. Y entonces llevaron un doble y dije, no, 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 ¿sabes qué? Me gustaría hacerlo, déjame disfrutarlo. El Capitán es salvaje. Ajá. ¿Se parece a William Levy? Así es de que te mandó bien. En algunas cosas sí, en algunas cosas no. ¡Oh, Capitán! O sea, yo tengo un poco de carácter fuerte, de verdad, pero no soy así tan... tan así, ¿no? Lo que quería y no le hace caso a Marina. Saliendo de un régimen que te obliga a hacer lo que tienes que hacer todos los días, no quieres que nadie más te diga lo que tienes que hacer. Yo te entiendo. ¡Ya estoy harto! Pero en este caso, es una mujer y está muy guapa la Marina, entonces, ¿por qué hay que hacer lo que hay de a ti, eh? Está muy guapa, está muy simpática, está muy hermosa y así todo, no me gusta que me diga lo que tienes que hacer. ¡Oh! ¡Punto! Puede ser dificilísimo trabajar con alguien tan bello. Bellísima. Bella. O sea, pues fue Miss Universo, ¿no? La mujer más bella, entonces... pero lo que ella tiene de lindo es su forma de ser. ¿Y si de besos se trata? A ustedes les encanta la escena de los besos. Ah, es bueno, bueno, es lo que esperamos. ¿A quién no, verdad? El momento que esperamos. Todos los besos bien dados, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que... ¿Para qué tal que no los creamos? Digamos que hemos hecho novelas donde el personaje es un poco más cuibido, un poco más acá y más lindo. Este personaje no es así, este personaje es un poco más salvaje. Entonces ella tiene que ser salvaje hasta la hora de besar. La mujer más envidiada del momento es Jimena Navarrete. Es la primera novela que hago. A mí me gustan los retos y estoy poniendo todo mi esfuerzo, todo lo que yo tengo para que esto salga bien. Entonces, pues me siento muy contenta, pero sí estoy trabajando mucho y echándole muchas ganas para que la gente lo disfrute, es lo más importante. ¿Y cómo no va a estar echándole ganas con semejante galán? Está ahí todo empapado, que se está saliendo de bañar y está sin ropa, ¿no? Imagínate, pues cómo uno reacciona, ¿no? Por eso te digo que está muy divertido al principio, ¿no? Porque, o sea, le vale, él hace lo que quiere y él la avienta. Y entonces Marina, o sea, ella se sorprende porque ella como vive, o sea, ella ha vivido siempre en la ciudad, siempre ha tratado con hombres. Entonces ella está acostumbrada a que los hombres... Caballeros, digamos. Sí, y a que hagan lo que ella dice. Aquí como que le brinca que no puede manejar al capitán.